¿Se puede decir que la Utopía entró a Uruguay? Se puede decir que entró a Uruguay Junita ya sabe lo que le toca Ya sabe que le toca el 8 El Senasa Pero hoy quisimos arrancar el Perlita Y es el burro de arranque El cual en Bellaville Por las lindas Abre los vehículos Amigos, en este momento estamos entregando el último paso Que es el NASA y veterinario Lo entregamos acá Buen día amigos, buen día Bienvenidos a un nuevo episodio Les comentamos que estamos saliendo de vuelta a las rutas El último video que vieron ustedes Fue el de Bellavista Corrientes Que nos han recibido muy bien Si no lo vieron, se lo dejamos acá Para que vayan a verlo Ahora estamos yendo a Ualuaychua, Entre Ríos Para hacer el cruce a Uruguay Estuvimos 3 semanas en Buenos Aires Con familia, amigos, disfrutando Así que hoy nos tocó volver a la ruta El día que nos tocó, miren esto ¿Cómo nos despide Buenos Aires? Buenos Aires nos despide a pura, pura lluvia Que acá está Conan súper concentrado Estoy muy concentrado amigos Porque la ruta está peligrosa Porque está lloviendo bastante Así que hay que tomar los recaudos Y estar muy atentos Pero estamos muy contentos De volver a las rutas Y bueno, en este episodio Vamos a estar mostrando Como dijo Flor Todos los requisitos Para poder cruzar A la República Oriental del Uruguay Así que bueno Estén atentos y quédense hasta el final Somos Flor, Conan y Luna Estamos viajando desde febrero del 2020 Y sí, sobrevivimos a la pandemia en viaje Fuimos mochileros Y actualmente viajamos en el Perla Nuestro motorhome Queremos invitarte A esta hermosa comunidad viajera Y amante de la naturaleza Suscribite Y acompañanos en esta aventura Bueno amigos Finalmente llegamos Llegamos Estamos en Gualeguaychú Entre Ríos Ahí a mis espaldas pueden ver Está el perlita Está descansando Miren como nos trata Como nos recibe Gualeguaychú Hace muchos días Amigos Que está lloviendo torrencialmente En toda la zona del litoral Y en la zona de Brasil Y en Brasil Abren las compuertas Para que baje el agua Por ende El río Uruguay Se ve colapsado En muchos momentos Y este es uno de esos momentos Y pueden ver No sé si se notará allá al frente Pero hay una especie de edificio Que está bajo el agua Al igual que una casa Que creo que es una casa que está allá También se encuentra bajo el agua Miren el nivel del agua Como está súper súper alto Las lanchas, los barcos Están casi a la altura De la costanera Y bueno Básicamente eso es por La cantidad de agua Que está recibiendo El río Uruguay Mañana Por la mañana Tenemos turno Con el veterinario Para poder hacer Los trámites Para Lunita Que necesita Vacuna Antirrábica El certificado De buena salud Desparasitación Interna Y externa Terminamos con el veterinario Inmediatamente nos vamos Al Senasa El ente regulador Para esta clase De trámites Así que mañana Le vamos a estar mostrando Todo Así que bueno Mañana nos vemos Buen día Buen día Amigos de la utopía Y hoy es el día De Lunita Así es Es el día de Lunita Bueno Llegamos a la veterinaria Y esta Lunita Ya sabe lo que le toca Ya sabe que le toca Así que bueno Vamos a ver Que nos dicen Bueno Ya estamos adentro De la veterinaria Ya fueron a buscar Las vacunas Para Luna Para desparasitarlo Y darle la vacuna Antirrábica Y bueno Finalmente Darnos el certificado De buena salud Ya saben Después de hacer Estos trámites Nos dirigimos Hacia el Senasa ¿Y qué edad tiene ahora? Un año Y siete meses Bueno 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 Muy bien Muy bien Muy bien Pum Y se portó Bueno Acá tenemos A la estrella del día Hoy la protagonista Es Lunita Acá vamos a mostrar Tenemos ya En nuestro poder El certificado De buena salud Tenemos el certificado De la vacuna Antirrábica Acá tenemos El prospecto De la droga Que les vamos a dar Para la desparasitación Interna Y bueno Acá Lunita Tiene su libreta sanitaria Donde estuvimos Obviamente Poniendo Todos los nombres De las drogas Que se estuvo dando Encontramos En la entrada De ingreso En el Senasa Pero como ya saben En los edificios Gubernamentales No se puede firmar Así que hasta acá Vamos a llegar Vamos a hacer el ingreso Y cuando salgo Y cuando salgo Les cuento Que nos dijeron Ojalá Que vaya todo bien Bueno amigos Nos vamos victoriosos Nos vamos victoriosos Ya pudimos realizar Los trámites del Senasa El día lunes Es el día que tenemos Que pasar a retirar Los papeles Pero ya estamos Así que estamos Muy pero muy contentos Lo próximo a realizar Son unas compritas Y ya nos preparamos Para ir a la República Oriental del Uruguay Bueno amigos Acá acabo de pagar La factura Del trámite del Senasa En este caso Tuvo un valor De 686 pesos Y ahora Más adelante Les vamos a dejar Los valores Del veterinario De lo que nos costó El veterinario Que eso no se los contamos Así que En un ratito Se los vamos a contar Bueno En cuanto a la veterinaria Para cruzar a Uruguay Los papeles del UNI Nos salió 10.300 Todo el veterinario Con vacuna antirrábica Desparasitación interna Y externa Y la pipeta Todo eso 10.300 Y el certificado De buena salud Y el certificado De buena salud Me estaba olvidando Y buen día amigos Buen día Hoy quisimos arrancar El Perlita Y no quiere saber nada No quiere saber nada Segundo día de lluvia Con el de Huaychú Y estamos teniendo un problema No sabemos Si es el burro de arranque El cual en Bellavista Como ustedes ya vieron Le cambiamos los carbones Así que no sé Cuál sería el problema El tema es que le damos Arranque con la llave Dio unos giros Pero a partir del tercero Cuarto que no arrancó Dejó de girar el burro Así que bueno No sabemos bien Cuál es el problema Ahora vamos a meter Un poquito de mano Y podemos solucionarlo De igual manera Estuvimos preguntando En los grupos de traffic En Facebook Muchas gracias a toda la gente Que estuvo respondiendo Y ahora aparentemente Se está por acercar Un chico de acá De Gualeguaychú Para darnos una mano Exactamente una persona De Gualeguaychú Así que bueno Vamos a ver si Ojalá sea con final feliz Les vamos a ir mostrando Y también Bueno parece que quiere Arrancar Está ahí Juan ayudando Hace un ruido medio feo Pero bueno Vamos a ver Nosotros O sea yo estoy acá Porque estoy con Noemí Y acá con otro señor de la traffic Estamos acá bajo techito Porque está lloviendo Y bueno Ahí está Está Conan Con Juan Un capo Juan Ya el perlita arrancó Pero hay que ver Que onda Hay que ver Buen día Buen día amigos Buen día Nosotros estamos acá Todavía medio dormidos Con mucho frío Con mucho frío Nos costó salir de la camita Y también al perla Con este frío Con el problema de arranque Que venía Le costó mucho arrancar Se lo pudo arrancar Por suerte arrancó Así que ahora estamos Dirigiéndonos A la casa de Juan Si después lo me dirán A 6 kilómetros 6 kilómetros y medio De Gualeguaychú Miren acá Le vamos a mostrar El icónico Acá está Lunita Como siempre El icónico puente Espero que se pueda ver Entre el agua El agua El icónico puente De Gualeguaychú La crecida La crecida Gente Miren la crecida O sea no podemos creer No podemos creer Bueno amigos Hace un rato Que llegamos A la chacra De Juan y Noe Acá está el perlita Junto con el cascarudo Que está acá Y bueno Juan ya comenzó A meter mano Acá pueden ver Algunas mangueras Ya sacó todo Lo que es el sistema De refrigeración De la camioneta Parte del distribuidor También Y bueno Ahora resta Sacar las bujías Sacar la tapa Del cilindro Y calibrar las válvulas Y después también Ajustar un poquito Lo que es el tema De la distribución Acá Juan Nos está mostrando Un poco El accionar De las bujías El juego Que tienen que tener Y bueno Ahora nos va Haciendo un repaso De todo Cambiando bujías Así es Tenemos un gaucho De cada pueblo Acá hay una De rosca corta Acá hay una De rosca larga Una blanca Otra negra Y otra violeta Uno de cada pueblo ¿No dijo? Sí Un gaucho De cada pueblo Y bueno Acá vemos ya La tapa de válvulas Que ya la ha sacado Y bueno Ahora controlando Un poco las bujías Y por realizar El cambio Finalmente Estas son Todo el mismo pueblo Por suerte Todo igual Así que Bueno Ahí logramos Logramos Arrancarla ¿La apagó? Bueno Acá nos estamos yendo En lo de Juan y Noe Son como las 6 de la tarde Estuvimos todo el día acá Todo el día trabajando Por suerte Nos pudimos bañar Eso sí Nos pudimos bañar también La camioneta Está a 8 puntos Ahora después Vamos a dar un parte Pero bueno Ya estamos Y acá Están los responsables De que la camioneta Esté funcionando Ahí está Sí, sí, sí Bueno Amigos Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Estamos hablando por WhatsApp Pasad el número de Juan Chau chicos Bueno, ahora arrancamos De vuelta Nos vamos a Gualeboichu Porque como dijo Conan Todavía no está 10 puntos la camioneta Si bien arrancó No le costó Bueno Hay cositas para hacer Bueno amigos ¿Cómo están? Les vamos a hacer una Síntesis De todo lo que estuvo pasando En este tiempo Lo último que vieron Fue que fuimos a la chacra De Noe y Juan Ahí Conan Ya les enumeró Todo lo que hicimos La camioneta arrancó De 10 Llegamos hasta casa De la costanera Que son 6 kilómetros Y bueno Cuando Conan Quiere probar De vuelta por las dudas Hace un ruido feo El arranque Entonces nos habló Justamente una seguidora De Instagram Que nos dijo Que su marido Era mecánico Así que vinieron A las 10 de la noche Se tomaron el tiempo De venir De revisar Y bueno Efectivamente Nos dijo que era el burro Nos dio un contacto De Javi Un amigo de él Donde fuimos hoy El electricista Que nos ha arreglado El burro Quedó bien Cuando arrancamos Saltó la cuarta bujía Entonces Ahora tenemos un problema De la bujía Que está barrida Y tenemos que hacer Un inserto Que solo Hoy es sábado A la tarde ya Y eso lo vamos a hacer Recién del lunes ¿Qué es el primer suerte? Sí ¿Cómo está? Hola Está barrida La rosca interna Por ende La bujía no aprieta Por intermedio De Javi Y de Julio Conocen A un taller Que realiza insertos Que es lo que necesitamos Hacer para Para recuperar La rosca Interna Para que entre La bujía Y enrosque Así que bueno El día lunes Tenemos que ir al taller Estamos a sábado Así que queda pasar Transitar todo el día De hoy El día de mañana Y el lunes A primera hora Ir hacia el taller Por tercera vez Por tercera vez Que vamos a A manos de un taller Y Bueno pero lo bueno Es que es todo Recomendación De gente De gente buena onda De que confiamos Digo porque la gente Se acercó Nos ayudó Y estamos siguiendo solución Así que bueno Vamos a ver También una siesta Y vemos si despertamos Directamente el lunes En el mecánico Bueno amigos Llegó el día lunes Nos encontramos En el taller De Gerardo Estamos tratando Intentando resolver El tema De la bujía De la rosca Que se había barrido Ustedes ya recuerdan Que en la Patagonia Tuvimos un problema Y bueno También le pusimos Un alargue Que sirvió Durante un año y medio Aproximadamente Si mal no falla La memoria Y ahora Se volvió a salir Así que bueno Finalmente estamos Intentando resolver Ese problema A partir de Mañana O pasado Vamos a cruzar Finalmente A Uruguay Buen día Amigos Buen día ¿Cómo están? Bueno les contamos Que estamos yendo Hacia donde amor Hacia el puente internacional Que une Guayguaychú Argentina Con Fray Ventos Uruguay Finalmente Llegó el día tan esperado Después de una semanita Bastante Bastante Agitada Como ya vieron Si Estamos yendo Super felices Pero a la vez También super cansados Pero Yendo al fin A cruzar Hacia Uruguay Así que bueno Ahora dentro De nuestras posibilidades Cuando lleguemos Al cruz El pintatorio Vamos a ver Todo lo que podamos Firmar para ustedes Y también Les comento Que de Guayguaychú Hasta el paso Internacional Son 35 kilómetros Para que sepan Bueno amigos Acá estamos entrando Decía 500 metros De la frontera Dice Gendarmería Nacional Control Así que acá va a ser La salida de Argentina Motor de camiones Muchísimos camiones Esperemos que sea Dentro de todo Ágil para nosotros Y que haya Un filtro Entre Digamos Todo lo que es El transporte pesado De camioneros Y particulares Como nosotros Cuando fuimos A Ushuaia Había una parte Que era para Los camioneros Y otra parte Para nosotros Y fue mucho más rápido Esperemos que acá Sea igual Bueno acá nos indicaron Que para Para nosotros Tenemos que pasar El ponte Para hacer los trámites Esa Toda la parte De los camiones Llegamos acá El peaje Para motorhome Y camionetas Es 3000 pesos De Argentina Ahora vamos a pagar Y vamos a ver Cómo proseguimos El tema Del cruce migratorio Aparentemente Por ahora Nadie nos revisó nada Bueno Vamos a ver Cómo nos va Hola Hola ¿Qué tal? Se paga con débito Punto muy importante También Hay que preguntarle Para dónde ir Sí, ya lo voy a consultar ¿Te hago una consulta? Próximo paso ¿Dónde tengo que ir? Por el izquierdo De China Bueno, ahí está Ahí va, gracias Gracias Bueno, acá la chica Nos dijo que teníamos Aduanas de inmigraciones Acá llegamos al segundo paso Que es el migratorio Exactamente Vamos a tener que presentar Los papeles que hicimos De Luna Calculo yo No sé si habrá que bajar O esto Arriba de la camioneta Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien ¿Qué ponés con la parte de atrás? Sí, por favor Bueno Bueno, ahora nos van a revisar Como ya les habíamos contado Hay algunas cositas Que no se pueden traer Vamos a pasar por atrás Va a pasar Conan Ahí tenemos un despelote bárbaro Esta lunita Todo lo que es embutido Carne, fiambre Alimento para Luna Leche Todo eso no se puede traer Así que no lo trajimos Así que ahora está el chico Revisando Y bueno, nada Después de esto Calculo que vamos a pasar No sé dónde vamos a presentar Los papelitos de Luna Bueno, fue muy rápido Ya el señor nos ha revisado De la aduana Ya nos hicieron el control Está todo bien Ahora pasamos por una de las cabinas Esta es la primer cabina Por la cual tenemos que pasar Hola Hola ¿Qué tal? Documentos Bueno, acá nos piden la documentación Para Para chequear Somos dos Y una gata La gata Y una gata Y una gata Y una gata Y una gata Ok Última cabina Perfecto ¿Cómo le va? ¿Mirar un poquito? ¿Sí? ¿Le abro la puerta de atrás? Sí Buenísimo Bueno, permita Allá va Arriba tenemos Bolsa de dormir Carpa Luna Bueno, ahora tenemos que entrar Los papeles de Luna Que ya los hayamos hecho Y Conan está mostrando Los papelitos de Luna Bueno, amigos En este momento Estamos entregando El último paso Que es el paso de sanidad Donde entregamos Todo lo que estuvimos haciendo En Gualeguaychú En el área de cenaza Y veterinario Lo entregamos acá Y presentamos todos los papeles Para demostrar Que está en regla La sanidad de Lunita Bueno, acá ya vieron Que estaba todo ok Así que seguimos Ya entramos a Uruguay Se puede decir Que la utopía Está en Uruguay ¿Se puede decir Que la utopía Entra a Uruguay? Se puede decir Que entró a Uruguay Control final Acá se entrega el ticket Perdón, gente Que pagamos Ahí está Y ya nos vamos Les decíamos Que no nos han pedido Seguro la camioneta Igual nuestra camioneta Tiene un seguro Que cubre acá Ahí Conan Va a entregar el ticket Y ya estaríamos Adentro de Uruguay ¿De estos ¿Cuál te tengo que entregar? De ese ¡Consulta! Ya entramos a Uruguay Ya no encontrarles Bueno, digo Pero el área de migración Bueno Muchas gracias Ya nos dieron la bienvenida Bueno, ahí ya nos dieron la bienvenida Estamos en Uruguay Después de todo lo que pasamos No podemos creer Así que bueno Acá se va a terminar el video Porque Uruguay Lo vamos a ver en el próximo Para que no se extienda tanto Antes de terminarlo Queremos agradecerle A toda la gente De Gualeguaychú Que nos ayudó Para que hoy estemos acá Para que el Perla esté bien Sí A Juan A Noe A Julio Y a Eli A Javi A Gerardo A todos los que hicieron Que estemos acá A Eduardo Miren El República Oriental del Uruguay Perdón Pero la verdad Es que nos sentimos Muy acompañados Muy contenidos Con toda la gente linda De Gualeguaychú Que nos ayudó Y nos dio una mano Para que hoy finalmente Estemos entrando A la República Oriental del Uruguay Para ser separados Así que si quieren saber Más cosas de Uruguay Bueno Van a tener que ver Los próximos videos La próxima parada Ya saben amigos Si les gustó el video Con toda la información Que les brindamos Like, comentarios Y suscríbanse Nos vemos en la próxima aventura